Otra noche Cantándole a las olas A mil por horas Debo escuchar mi canción El signo de soñar Debo escuchar mi canción El signo de soñar Otra noche Los mismos poetas Debo escuchar mi canción El signo de soñar 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 El signo de soñar Debo escuchar mi canción El signo de soñar